Los jardines verticales interiores de Plaza Norte 2, están compuestos por plantas naturales que han pasado por un proceso de preservación, asegurando su durabilidad a lo largo del tiempo. Estos jardines, conocidos como jardines preservados oleofilizados, incorporan hojas de hiedra, musgos, hojas de eucalipto y hojas de brezo, todas ellas preservadas de forma natural. Este método garantiza que los jardines mantengan su apariencia de auténticas paredes verdes a lo largo del tiempo.